Normas y Reglamento de la Federación Internacional de Triatrón La Unión Internacional de Triatrón se encarga de regular las normas del triatrón a nivel competitivo. Fue fundada en 1989 en Avignon, Francia. También tiene su sede en Vancouver, Canadá. Su presidenta es la española Marisol Casado Estupilla. La misión de la Federación Internacional de Triatrón, llamada World Triatrón, es reconocida por promover los deportes de triatrón, paratriatrón y multideportes. También sus objetivos son promover y generalizar el avance de los deportes del triatrón para mantener afiliación a la Federación Internacional y dar soporte a los ideales y principios del olimpismo y paralimpismo. Todas las federaciones nacionales y confederaciones continentales reconocen World Triatrón como la autoridad y gobierno cuerpo del triatrón. Para ser miembro de la Federación Nacional de Triatrón, los miembros deben cumplir con los principios de buena gobernanza y deben participar como mínimo en ser neutral en asuntos políticos de género y de religión, prohibir toda forma de discriminación, ser independiente y evitar cualquier forma de interferencia política, democráticamente seleccionar o aplicar a sus oficiales y cuerpo político. Los derechos de los miembros son, se mencionan en el artículo 7, el artículo 8 nos habla de las obligaciones de los miembros, artículo 9, membresía y cobro, artículo 10, salida de la membresía, artículo 11, suspensión de la membresía y otras sanciones, artículo 12, expulsión de la membresía, artículo 13, consecuencias de la suspensión, artículo 14, reinstalamiento de un miembro expulsado, artículo 15, los miembros asociados tienen admisión de miembros asociados, miembro asociado por constitución, derechos de los miembros asociados, deberes de los miembros asociados. Luego vamos a pasar a lo que sería el capítulo 3, que se trata de lo que es la organización. En el artículo 18, la organización, en el artículo 19, el congreso, en el artículo 20, los delegados, artículo 21, asistentes y observadores, artículo 22, reuniones del congreso, artículo 23, poderes del congreso, artículo 24, noticias del congreso anual, artículo 25, agenda, artículo 27, foro, artículo 28, presidente, artículo 29, votación, artículo 30, las elecciones. Y así seguiremos abarcando todos los capítulos de esta extensa constitución, que cuenta aproximadamente con nueve capítulos y 65 artículos. Esta se puede consultar completamente en el enlace www.triatron.org, barra inclinada Uploads, barra inclinada Docs, barra inclinada Constitución 2021 PDF.